Su amigo Jay Z le ha proporcionado al rapero un abogado para que pueda conseguir la ciudadanía 21 Savage. Foto, Roll Rocklin, Getty Images El rapero 21 Savage ha concedido su primera entrevista después de ser detenido hace un par de semanas por el servicio de inmigración estadounidense acusado de sobrepasar la estancia legal en el país que le permitía su visado. Aunque el artista nació en Londres, a los 7 años se mudó a Estados Unidos con una visa H4, que permite a los familiares directos de los titulares de una visa H, de trabajo temporal, vivir junto a ellos en el país, y así continuó hasta 2006 cuando su permiso expiró. Desde entonces se encontraba en una especie de limbo legal a pesar de que había solicitado su renovación hasta en dos ocasiones, la última de ellas en 2017, que irónicamente habría dado pie a la investigación sobre sus antecedentes que acabó con su detención. El músico fue puesto en libertad ayer jueves y un día después se ha sentado a charlar con la presentadora Lindsay Davis del programa Good Morning America para aclarar su actual estatus legal. Mis representantes legales creen que sí, yo no lo sé, no sabría decirte. Comprendo por qué alguna gente podría pensar que sí, pero yo no puedo afirmarlo, reconoce el artista, que ni siquiera recuerda qué sucedió exactamente el día de su arresto. No lo sé, estaba conduciendo y de pronto empecé a ver pistolas y luces azules. Y de repente me encontré en el asiento trasero de un coche y todo había acabado. No me dijeron nada, solo repetían, tenemos a Savage. El artista es por supuesto consciente de que aún podría ser deportado sin importar sus esfuerzos por solucionar su irregular situación, pero ha acabado por asimilar que esa es una posibilidad muy real. Siento que he pasado por tanto a lo largo de mi vida, que he aprendido a aceptar los momentos más bajos porque me han hecho más fuerte y me han ayudado a llegar a otros niveles, asegura acerca de su incierto futuro que afronta con una mezcla de resignación y pesimismo. Así que, aunque esté sentado en mi celda 23 horas al día, en mi mente ya sé lo que va a suceder después. Punto. No me alegro de que así sea, pero lo acepto. Punto. No me alegro de que así sea, pero lo acepto. Punto. No me alegro de que así sea, pero lo acepto.